Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Bien, efectivamente vamos a aprobar hoy una serie de instrumentos internacionales, en concreto 14. En fin, se trata de un paquete amplio. Hay varios de información clasificada. Decíamos Bélgica, Chipre, Hungría. El portavoz de Ciudadanos ha mencionado el deterioro de la situación de derechos humanos en este país y no querría dejar de subrayar que coincidimos en esa apreciación. En todo caso, votaremos a favor, por entender que fortalecemos el espacio europeo con ello. Hay otros acuerdos de cooperación. Tres de defensa, dos son intraotan. Hay uno extraotan, que sería con Uruguay. Bien, en principio parece que la maquinaria diplomática española se pone en marcha, pero si nos querríamos detener particularmente, presidenta, en tres instrumentos que vamos a tratar hoy en día. En primer lugar, el que tiene que ver con el apoyo logístico a la vida útil de los carros de combate Leopard 1 y 2 que se realizó en agosto del 2012. Poco antes de esta fecha, en mayo de 2012, el Gobierno había anunciado la hibernación de carros de combate Leopard 2 a 4. El proceso se denomina técnicamente, decían, deshumectación. Consiste básicamente en almacenarlos y quitarles todas las partes, los elementos fungibles, baterías, aceites, etc. Más de 50 carros de combate se anunció en aquel momento, de los 108 de segunda mano que España había comprado a Alemania, se habrían guardado en la base logística de Zaragoza. Como decimos, luego en agosto se aprueba este memorándum. Nos gustaría saber qué relación hay entre ambos episodios. Entendemos que algo tiene que ver, pero, en fin, no nos termina de quedar muy claro cuál sería esa relación. Anunciaba también el Ejército de Tierra en aquel momento, en el 2012, que su intención inicial era reconvertir estos Leopard en carros de ingenieros, ya que los que tenía montados actualmente eran sobre el modelo estadounidense M60. Pero decían entonces que la escasez de presupuesto había obligado a este almacenamiento. Vamos a votar a favor de ratificar este instrumento, pero sí nos gustaría que se aclarara qué es lo que el Ministerio de Defensa pretende hacer con estos aparatos. Como saben ustedes, estos forman parte de los programas especiales de armamento y sí nos gustaría poder arrojar más luz sobre estos programas. Quiero tratar también otro de los instrumentos, el protocolo al Tratado del Atlántico Norte para el ingreso de la República de Montenegro. Y aquí sí diré que, en fin, no queremos afear a un país europeo como Montenegro, que busque integrarse en las instituciones de gobierno global y particularmente europeas. En ese sentido, Montenegro es soberano para elegir y seleccionar cuál es el camino y cuáles son las alianzas que como país debe realizar. Pero, desde luego, no podemos votar a favor de una institución como la OTAN, que creemos no representa el futuro de la seguridad en Europa. Y mucho menos con un señor Donald Trump gobernando el aparato militar de la organización desde Washington. Además, como saben, hoy esta organización nos reclama duplicar nuestro presupuesto militar, tal y como se estableció en la cumbre de Newport en Gales en el 2014. Es decir, acordó en aquel momento destinar el 2% del PIB para la defensa. Llegados a este punto, sí nos gustaría que el Partido Popular explicara claramente a los españoles, en sede parlamentaria, que su intención es más que duplicar el presupuesto de defensa. Si eso es lo que pretenden hacer, que lo digan alto y claro y que le digan a los españoles que, así como hemos recortado en educación, en sanidad y en demás servicios sociales, cuando toca aflojar la máquina recortadora resulta que son los presupuestos militares los que se ven inicialmente beneficiados. Aparentemente, la subida del presupuesto militar se va a dar porque la ministra Cospedal ha decidido aflorar esos gastos extraordinarios que antes iban por créditos y que no aparecían en presupuestos. Lo cual, dentro de lo que cabe, es un gesto de sinceramiento y, en ese sentido, no vamos a condenar a la ministra por ello. Pero sí nos gustaría saber si este afloramiento será suficiente para más que duplicar el presupuesto militar o si, adicionalmente, hace falta nuevos gastos militares para alcanzar los compromisos con la OTAN fijados en aquella cumbre. Insisto, yo pediría para esto claridad, transparencia. Digamos las cosas como son. Y, finalmente, también me quiero detener en otro de los acuerdos que ya los que han intervenido antes de mí han tocado, me refiero, lógicamente, al acuerdo bilateral con Arabia Saudita para el intercambio de información clasificada. Querría empezar explicando que, allá por septiembre del año pasado, en 2014, el periódico The Guardian, de Londres, daba a conocer el trabajo del conocido como Yemen Data Project, un grupo de académicos y activistas de derechos humanos, tanto locales como internacionales, que habían estado siguiendo el conflicto desde el inicio de la intervención saudí en marzo del 2015. Pues bien, lo que decía este informe, básicamente, después de un exhaustivo análisis y, lógicamente, con las dificultades que implica un trabajo sobre el terreno, básicamente, venía a decir que se habían catalogado 3.577 ataques contra objetivos militares por parte de los saudíes contra la población yemení. De estos, 3.158 eran ataques a instalaciones no militares, por lo cual podemos decir que un tercio de los ataques habrían sido sobre objetivos civiles, es decir, depuradoras de agua, escuelas, hospitales, mezquitas, etc. Nos gustaría saber, quizá no sea este el espacio, pero, desde luego, vamos a preguntar esto en muchos sitios y muchas veces, cuánto material militar español se ha utilizado para los ataques a esta población civil. Esto es una cosa que debería recaer sobre la conciencia del Gobierno y, seguramente, sobre la conciencia de todos nosotros. No me voy a detener mucho más. Ya se ha señalado aquí, en esta comisión, en fin, las supuestas violaciones del Tratado de Comercio de Armas que se estarían cometiendo al arrojar mayor opacidad sobre la relación que mantenemos con Arabia Saudita, pero, en todo caso, sí quiero señalar tres puntos que han venido recomendando los diferentes organismos gubernamentales. Perdón, no gubernamentales. Medio minuto, por favor. Sí, porque ya lleva más de siete. Sí. Pero no eran 15. Perdón, estoy yo equivocada. Es que estaba yo pensando ya en la réplica. Perdón. Bueno, gracias, presidenta. Me voy, entonces, a detener un poquito más. Ya se me piden ustedes piedad, pero no voy a ser piadoso. Voy a dar un poquito más. Querría mencionar las tres recomendaciones que han venido haciendo algunos organismos no gubernamentales respecto al comercio de armas y, sobre todo, al intercambio también de información confidencial, como es el que comprende este tratado. En primer lugar, estas organizaciones no gubernamentales han venido reclamando una mejoría del análisis de riesgo que efectúa actualmente la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa. Efectivamente, esta Junta, a día de hoy, tiene sus facultades y, sobre todo, sus capacidades, creemos que, limitadas. En segundo lugar, adoptar medidas de verificación del uso y el usuario final de las armas exportadas, algo que seguramente nos hubiera ahorrado disgustos como los que señalaba antes en Yemen. Más que disgustos, tragedias. Y, en tercer lugar, continuar avanzando en el control parlamentario, como en la calidad y el detalle de la información publicada por el Gobierno. Bien, este acuerdo o este instrumento que vamos a ratificar hoy o que se pretende ratificar hoy no va en la dirección de mejorar el control parlamentario en lo que se refiere a contratos tanto de defensa como civiles con un país como Arabia Saudita. El registro y el récord de este país en el cumplimiento de derechos humanos es, francamente, penoso. Ya sabemos, digamos, lo que es la situación de la mujer en este país o el uso profuso que hace el Gobierno de la pena de muerte de la Casa de Saúd. Estamos hablando, además, de una pena de muerte que se viene incrementando como castigo sostenidamente desde hace varios años. En el 2013 fueron 79 los ejecutados, 100 en el año 2014 y 151, un aumento del 33%, al año siguiente, en el 2015. Estos son los socios con los que les gusta acodearse al Gobierno. Francamente, nos gustaría que fuéramos algo más selectivos en esas relaciones, más cuando se trata de material delicado, como es el comercio de armas o el intercambio de información clasificada.